Marco Jordan, este fin de semana. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Roberto, ¿cómo te sientes? Excelente, excelente, aquí en la batalla, en la batalla. Mira, ahí te estoy viendo una foto con su majestad, Michael Jeffrey Jordan, donde se te autografió una pelota de baloncesto. Háblame de esa experiencia que pudiste vivir al lado de este fenómeno del deporte. Ante todo, decirte que la pelota no fue a mí. La pelota fue a un amigo que también estaba ahí con nosotros. A mí me firmó, fue una mascarilla KN95, que todavía es más extraño, porque pelotas, imaginarás que Jordan tiene toda su vida firmando pelotas y firmando camisetas, pero creo, y estamos investigando eso con las personas que coleccionan cosas de valor así, que esta es la primera mascarilla KN95 o mascarilla alguna en tiempos de COVID que firma Michael Jordan. Te adaptaste a los nuevos tiempos. Es una primicia porque Jordan nunca había estado en una pandemia para firmar mascarilla. O sea, que tú tienes la primera mascarilla, si se quiere, firmada por Michael Jordan. Ahora bien. Aparentemente sí, sería la única a nivel del mundo por el momento. Gaby, la pregunta sería lo siguiente. ¿Tú pondrías esa mascarilla al mercado para si alguien de los coleccionistas quiere comprarla? Bueno, yo la voy a autentificar, que es el primer paso que hay que dar ahora. Hay unas agencias en Estados Unidos para eso, que ya estamos en esos trámites, pero de venderla quizá a los nietos míos, a los bisnietos, pero de mi parte no creo. Bueno, hay que decir, Gaby, que la pelota, que nos confundimos, porque pensamos que te habías autógrafado una pelota a ti también, pero qué bueno que puntualizaste que fue una mascarilla, KN95, pero la pelota, cuando la subieron a las redes sociales, que fue a una niña, que se la firmó, el Alfa inmediatamente posteó que daba 25 mil dólares por la pelota autografiada. Si el Alfa te ofrece a ti 25 mil dólares por la mascarilla KN95, que no pasa de 500 pesos. No, varón, a 65. Así es, así es, pero no, no, de verdad que de mi parte no estaría en planes la venta, porque hay cosas que son un valor para uno que va mucho más allá del dinero. Pero, Gaby, quiero aprovechar antes de, háblame de la experiencia de tú estar frente a frente a un jugador que ahora las posibilidades de compartir con él son mínimas, porque cuando estaba activo era más fácil, tuviera uno un juego de la NBA y poderlo ver, él trató una foto, un autógrafo, pero ahora ya una figura que sigue siendo un ícono, ¿eh? Y con todo, todo la intrínculis del mundo, incluso el documental que sacó Netflix, que fue uno de los más vistos a nivel deportivo. ¿Cómo fue esa experiencia de compartir con este astro, su majestad, Michael Jordan? Bien, bueno, imagínate, para mí que he jugado básquetbol desde niño, creciendo, viendo a Michael Jordan ser el mejor, desarrollarse como el número uno del planeta en su momento, y ya ahora, pues, retirado uno viendo y conociendo a través de Netflix y sus libros y todos los demás. Porque me puedo considerar un fanático de Michael Jordan. Ver cómo él llevó el liderazgo, tanto dentro del terreno como fuera del terreno y todo su manejo, pues, para mí era algo soñado desde que era niño, ¿no? Era algo muy, muy, muy soñado por mí. De verdad, de esos sueños que a veces tú crees que nunca se te van a dar. Pero estando en esa zona de Cap Can este fin de semana largo, como muchos dominicanos quizás salimos de vacaciones, me encuentro con esa noticia, terminando de comer, me encuentro con la noticia de que habían visto a Michael Jordan el día anterior en Cap Can, en el puerto de Cap Can. Entonces, inmediatamente me puse a ver el video, a repasar, ver todo, y salí para allá, salí para allá. Fue, a ver, yo llegué a las 4 de la tarde, me enteré a las 3, y ya a las 4 de la tarde yo estaba ahí en el puerto. Gabi, me imagino que... Esperando, pero no estaba, no estaba. Me imagino que fue una conversación muy corta a la figura de Michael Jordan, además de que muchas personas quizás por tener la misma oportunidad que tú tuviste, pero la conversación, ¿fue en español o en inglés? Porque... No, no, pero espérese. Fíjate que como era un sector privado ahí, no habíamos más de 50 personas en un inicio, pero te digo, yo llegué a las 4 y ahí había personas ya desde las 11 de la mañana esperando, y cuando llegó, vieron las 5 de la tarde, que comenzó ya a caer el sol y no llegaba, porque estaba en su yate pescando, muchas personas comenzaron a irse hasta que al final solamente quedamos cerca de 10. y fue un momento que él llegó, se cayó su yate y duró más de una hora para salir. El yate estaba ahí, estaban todos los tripulantes, pero él no salía. Finalmente cuando salió, ya luego nos hizo, nos saludó a todos a la distancia, un par de minutos después se nos acercó, pero fue todo en inglés, fue todo en inglés, nosotros manifestándole manifestándole nuestra admiración que teníamos con él, y todo lo que se había significado para nosotros, por su ejemplo a seguir, y él fue muy amable, muy afable con todo, se detuvo, escuchó, le respondió, dio la mano, abrazó a los niños que estaban ahí, firmó autógrafos, fue todo un momento muy especial. Sí, de verdad que es una experiencia única, Gaby, nosotros te agradecemos estos minutitos, que compartieras con nosotros esta experiencia, porque en realidad estamos hablando de uno de los fenómenos deportivos más grandes que ha dado la historia del mundo, solamente de Estados Unidos, del mundo, un atleta fuera de lo común. Y Gaby, el fotógrafo, ¿cuánto batazo le edita el fotógrafo que te hizo la foto? Está como borrosa, está como borrosa. ¿Estaba nervioso el fotógrafo? Yo creo que es la rapidez de tirarla. Mira, mi fotógrafo en mi casa fue mi esposa. Ah, espera, tranquilo, tranquilo. Salió que ella estaba tan emocionada como yo de ese momento, porque ella también lo admira mucho. Sí, se entiende, se entiende. Y te puedo decir que si no fuera por ella, porque ella fue la que cuando Jordan salió, nadie decía nada, tú sabes, estábamos en cascana, todo el mundo preocupado, con mucho protocolo y muchas cosas. Ella fue la que se animó y le gritó a Jordan de que, hey, estamos aquí para verte, solamente queremos saludarte y tomar una foto contigo. Y eso como que le causó gracia a Jordan, se rió, fumó un poquito su culo y después a los dos minutos se paró y fue a saludarnos. Pero tenía media hora ahí en una esquinita de su yate y no salía. No fue sino hasta que ella tiró ese llamado, hizo ese llamado a Jordan en inglés y todo, y él como que le cayó en gracia. Entonces él se animó y fue a tomarse la foto con nosotros, porque estaba muy celoso la administración de Capcana. No querían que nos acercaran ni nada de eso. Me imagino. Gracias, Gaby García, de la emisora La Llave, un amigo de hace muchos años de nosotros. Y gracias por estos minutitos. El fotógrafo, hay que perdonarlo, era su esposa. Nos vamos a la pausa luego de este bombe de deporte, señor director. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!